Vamos a ponerle un ritmo, salga si no está borracho No se le pare la noneca en el cacho No, y la jalo yo por moño cuando llego borracho Y por goloso le pongan veneno en el guacho Y después de haber escuchado al torrente de llanto con esa guitarra de Alberto Moreno Y Benjamín Barrera, ahora con Baira Ultrón viene El gallino, picao, picao, picao Prima, métrica y sentido Y de argumento La prueba de habilidad mental Versos y canciones de Panamá Dos talentosos, Veragua y Los Santos, Los Santos y Veraguas Zacarías, Marín Hernández y Juan Díaz, el tiburón de allá abajo Y le corresponde al poeta Zacarías Marín Y dice No quiero ver su aprendido No quiero ver su aprendido Aquí mismo en la tarima Voy a disparar la rima Por lo tanto que he leído Y yo que estoy distinguido En una improvisación Yo hago la relación Con la rima como anhelo Voy a tirar por el suelo La fama de un tiburón A mí nadie me intimida A mí nadie me intimida Desde que al mundo nací Porque el miedo para mí Es cosa desconocida Y si usted no se le olvida Que soy un poeta Preciso Y si te metes al iso No te queda otra fortuna Que descender de la luna Que descender de la luna Para arrastrarte en el piso Ese es el verso aprendido Ese es el verso aprendido Que yo quiero criticar Quiero verte improvisar Y haciendo tu recorrido Yo no sé qué ha sucedido En la precisa ocasión Le falta tener dicción Le falta tener quilate Para que aguante un combate El famoso tiburón Yo que soy el tiburón Yo que soy el tiburón Soy un cantador de plantas Calco el verso en la garganta Y en la boca la expresión Yo que un taco más varón Porque soy un paladín Y este sacarías marín De bien de darte pena Que tenga la mente llena De laguna y acerrín Solo viene con ofensa Solo viene con ofensa Ya no sabe qué cantar Él no puede interpretar La rima que otro piensa La gente baila dispensa En la selecta audición Y haciendo la selección Yo no sé qué le ha pasado Voy a llevar al mercado Aletas de tiburón El que come tiburón El que come tiburón Y lo come varias veces A llegar los nueve meses No cabe en el pantalón Está mi verso en acción Porque voy a improvisar Soy el tiburón del mar Soy un viejo mozapete Y quiero este comequeque Tratarme de regañar Le falta rima de altura Le falta rima de altura El tiburón hoy aquí Cantando en el capurí Ya no tiene ni cultura Parece una basura Yo no sé si en la ocasión Hacemos la conclusión Y cantando este torrente Tiene podrido los dientes El famoso tiburón Yo que soy el tiburón Yo que soy el tiburón Porque probable yo quiero Yo soy un varón entero Y tú eres medio varón Versos y canciones de Panamá Yo soy una sensación Cuando me meto a cantar Y aquí lo voy a probar Yo soy guapo entre los guapos Y quieres te come trapo Tratarme de regañar Ya lo saqué de casilla Ya lo saqué de casilla Solo se espera ofender Es que no quiere aprender La rima de maravilla Se le acabó la semilla Que yo soy medio varón Que tú eres la sensación Eso no permitiré Voy a hacerme un consomé De aletas de tiburón Yo que soy el tiburón Yo que soy el tiburón Yo le saco al pezo brillo Tú cantas como chiquillo Yo canto como campeón Yo que tengo pantalón Y aquí lo voy a probar Cuando voy a comentar Yo soy un poeta preciso Y ahora se presenta un liso A quererme regañar Hablando la realidad Hablando la realidad Tiburón estás muy lento Que pasa en el pensamiento Con esa capacidad Pensaba en la navidad Comerme cierto lechón Posiblemente un jamón Que yo iba a preparar Pero ahora voy a cenar Filete de tiburón Yo de tu balsa me río Yo de tu balsa me río Porque soy inteligente Y está observando La gente que está chulito Cogido Yo que nunca me desvío Cuando voy a improvisar Y aquí lo voy A probarle que soy El mejor poeta Y vino una nofabeta A quererme regañar Tiburón y tintorera Tiburón y tintorera En esto de improvisar Me han atacado en el mar Por los santos y herreras En todas las cantaderas Yo quedé como un campeón Acabé a este tiburón Y con la rima que tengo Es por eso lo sostengo En peligro de extinción Yo que soy el tiburón Yo que soy el tiburón Yo tengo la disciplina Y este que no tiene rima Se he vuelto repetición Estamos hoy en acción Está mi beso en acción Te lo voy a demostrar Ahora que vamos A cantar En el beso improvisado Y viene un mal educado A quererme regañar No soy un mal educado No soy un mal educado Estoy pensando en billetes Para hacer ciertos filetes Mañana ya en el mercado Eso ya está comprobado No voy a llevar cazón Y ustedes con relación Pueden ver en la tarima Que ya se quedó sin rima El famoso tiburón Versos y canciones de Panamá Ahora te voy a probar Que yo soy inteligente Voy a sacar de mi mente Rimas para improvisar Te voy a manifestar Que yo soy un trabador Que vino del interior Yo tiro para adelante Aquí vino un estudiante Aquí vino un estudiante A azotar al profesor La rima ya la cambió La rima ya la cambió El hombre quiere atacarme Mas no vas a vacilarme El que improvisa soy yo El tiburón se murió Se va en otra ocasión Y haciendo la relación Hablando en mezcadería Tú sabes que sacaría Es quien calla al tiburón Aquí la voy a probar Aquí la voy a probar Que soy de peso Un cabillo Ni puede ningún chiquillo Que me quisiera Callar Ahora voy a argumentar Ahora voy a argumentar Si soy improvisador Aquí me cabe el honor Tengo la luz Del cocuyo Y vino un alazgo tuyo A callar al profesor El tiburón ya se enreda El tiburón ya se enreda Posiblemente en la playa Cuando tiro la atarraya Allí el tiburón se queda Se vuelve una moneda Haciendo la precaución Y yo que tengo noción Conozco bien la guabina Pero hoy es una sardina El famoso tiburón Y yo trabajo no paso Y yo trabajo no paso Cuando voy a las tarimas A cazar una sardina Porque yo no soy payaso Voy a hacer un buen repaso Porque soy el tiburón Y hasta mi beso en acción Mira que yo soy sensato Y aquí me trajeron pato A cantar con el campeón Que le ha pasado al poeta Que le ha pasado al poeta Le hace falta diccionario Le falta vocabulario Parece un analfabeta Hasta aquí llegó a la meta Le doy la terminación Y a cada le de gación La gente que se divierte Le pido un aplauso fuerte Pa'l famoso tiburón Ya la gente me aplaudió En medio de este va y ven Y para que demos bien Que nos aplaudan los dos Pero ya se comprobó Que yo tengo pantalón Porque soy el tiburón Que improvisa con halago Vino un pato de Santiago A cantar con el campeón Versos y canciones de Panamá El tiburón se picó El tiburón se picó Y sigue hablando de pato Hoy pareciera un nomato Con un poeta como yo Usted no diga que no Su pensamiento se fragua Yo que vine de ver agua Hoy saco la conclusión Un famoso tiburón Se ahoga en un vaso de agua Yo a veces me siento un mar Yo a veces me siento un mar Pero a tu beso Es un charco Donde ni un pequeño barco Es capaz de navegar Y todo voy a probar De que yo soy un varón Porque tiene pantalón Vecino de Canajagua Vino un pato de Veragua A cantar con el campeón El hombre sigue ofendiendo El hombre sigue ofendiendo Me dan ganas de reír Nadie lo quiere aplaudir Por lo que hoy está diciendo Y según lo que estoy viendo Quiero mirar hasta el cielo Y yo con profundo anhelo En su cara le diré Tiburones como usted Los pesco hasta sin al suelo No te llenas de ilusiones No te llenas de ilusiones Abrá los ojos solitos Que con el suelo chiquito No se casan tiburones Soy bribón Soy bribón de los bribones Porque tengo corazón Y está mi beso en acción Y traigo rima Sensata Vino un pato de la mata A cantar con el campeón La guitarra de Dejadín Barrera Alberto Ferreiro Daira Voltrón Pero que lindo Pero que lindo lío Vaya Epa, pelado Rápido Epa, que bien Vaya Y dice esa guitarra Dice 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 Dice